Mimi, ¿qué dice aquí en esta carta? ¿Qué dice aquí en esta carta, Mimi? Aquí dice que es el Día Internacional de los Gaticos, ¿ok? Mira. Lee la cartita, a ver. Lee la cartita, a ver qué dice. Dice, felicidades Mimi, hoy es el Día de los Gaticos. ¿Estás leyendo ahí? Wow, Mimi, hoy es el Día Internacional de los Gaticos. Así que vamos a tener que celebrar hoy. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué quieres hacer? Dime qué quieres hacer, Mimi. Lee la cartita. A ver, lee la cartita por acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Mimi? ¿Vas a invitar a Coco a tu fiestecita? ¿Vas a invitar a Coco a tu fiestecita? ¿Eh? Hoy es el Día de los Gaticos, Mimi. ¿Tienes hambre? ¿Vas a guardar esa cartita que te mandaron? ¿Vas a guardar?